Vamos a ingresar a esta secuencia, temas de actualidad. Muy bien, ya estamos en esta secuencia, temas de actualidad. Ahora, permítame en esta noche hablar acerca de la prostitución, ya que en estos tiempos hay muchas damas y hay varones también que en el día de hoy venden su cuerpo por un poco de dinero. Y cuando nosotros hablamos acerca de la prostitución, la prostitución es algo muy antiguo y que en el día de hoy se sigue practicando por muchas personas. Vuelvo a repetir, damas y también varones que se llevan a prostituir por un poco de dinero. Y pareciera que está bien lo que hacen muchos varones y muchas damas. Y cuando uno dialoga con una dama que está sumergida en la prostitución, dicen lo siguiente, que lo hacen por necesidad económica. Para tener que sostener a sus hijos. Otras dicen porque me iba a traumar de estar con mi esposo, me dejó mi esposo, me metí con otro varón, me dijo que me amaba y me abandonó. Y es por eso que me he llegado a meter en la prostitución. Pero, estimada amiga, estimado amigo, usted que está vendiendo su cuerpo por un poco de dinero, usted se está dañando emocionalmente, usted está dañando su imagen suya, y también está afectando también la imagen de su familia, de aquellas personas que le conocen a usted. Porque si se habla de trabajo, un hombre y una mujer pueden trabajar. Y siempre hablamos que es un honor, es una honra el tener que trabajar, pero trabajar honradamente. Pero tener que por una necesidad económica, a lo mejor vendes tu cuerpo al lechero, al panadero, al constructor, a cualquier varón que se presenta, por un poco de dinero. Y tú también, amigo, por un poco de dinero también vendes tu cuerpo para estar con muchas damas. Además, eso no está bien, porque no solamente tú vas a ser avergonzado, sino tu familia también. Tú tienes hijos, y tú sabes que en este mundo todo se llega a saber. Y cómo se siente cuando el hijo le dice, el amigo le dice, tu mamá es una meretriz. A tu mamá le he visto con tal hombre, le he visto con el otro hombre, le he visto con el otro hombre. ¿Cómo se siente tu hijo? Y aparte de eso debes entender que hay muchas enfermedades que puedes llegar a obtener por llegar a ingresar a la prostitución. Por ejemplo, las enfermedades venerias, el SIDA, cuántas damas que por vender su cuerpo en el día de hoy, están algunas agonizando con este virus del SIDA. Y hay otras damas que han llegado a morir. ¿De qué valió ese poco de dinero? ¿De qué valió? No valió de nada. Y en el día de hoy, a lo mejor, te encuentras sufriendo moralmente. La gente te menosprecia. ¿Por qué? Porque tienes SIDA. ¿Y por qué? Porque has estado metido en la prostitución. Por eso en esta noche, estimada amiga, señora que me está escuchando, amigo, que usted también se está prostituyendo, no lo haga, no lo haga. Esfuércese más bien usted por tener que trabajar, trabaje con sus manos, haga algo. Usted es una persona inteligente, usted puede sobresalir, usted amigo puede trabajar y con el sudor de su frente, usted va a llevar el pan de cada día, usted va a vestir a sus hijos, usted va a educar a sus hijos. Usted también, señora, porque yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente feliz? Después de haber estado en una noche con cinco, con diez hombres, ¿se siente feliz? A lo mejor usted tiene trescientos, cuatrocientos soles. ¿Se siente feliz? Yo creo que no. Yo creo que hay un momento donde usted reflexiona y usted dice, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y usted se pone a llorar. Y usted quiere cambiar. Y usted en esta noche, usted puede ser libre. Pero mucho depende de usted, de renunciar a ese oficio, de tener que renunciar a la prostitución. Mucho depende de usted. Y usted puede. Y qué lindo es cuando una dama se esfuerza, cuando una dama trabaja, y le da educación, y le da alimentación a sus hijos. Y ellos, esos hijos se están valorando. Y esos hijos dicen, esta es mi madre. Esta es mi viejita linda. Y cuando ellos crecen, ellos no se avergüenzan. Al contrario, sus amigos, sus amigas le dicen, has tenido una linda madre. Una madre que ha trabajado, que te ha llegado a ver, ha llegado a velar por ti. Y ellos dicen lo siguiente, mamá. Yo ya no quiero que tú trabajes, yo voy a trabajar, yo voy a proveer para los alimentos. Yo te voy a vestir, mamita. ¿Por qué? Porque tú sembraste en mí. Y lo hiciste con honestidad. Por eso, estimado amigo, estimada amiga que me está viendo y oyendo en esta noche. Renuncia, amiga. Amigo, renuncia a la prostitución. Deja la prostitución. Y empieza a trabajar. Empieza a ser una mujer respetable. Que las personas te respeten, te valoren. Porque eres una mujer trabajadora. Pero que nadie te tenga que señalar, que marginar. Nadie. Y no acabes tu vida. Porque vuelvo a repetir. El peligro está. Y puedes llegar en cualquier momento a poder tener este virus del SIDA. Y puedes llegar a morir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Aquel que practica el pecado es muerte. Va a obtener la muerte. Pero Dios no quiere la muerte. De ninguna persona. Dios quiere la vida. Y tú puedes. Tú puedes. Salir de la prostitución. Jesús, en esta noche, está presente. Ahí en el lugar donde tú estás. Y dice la Biblia. Si el Hijo del Hombre, os libertaréis, seréis verdaderamente libres. Y tú puedes quedar libre en esta noche de la prostitución. Dios te ama. Dios no te va a decir todo lo que tú has hecho. No te va a decir con cuántos hombres tú has llegado a estar. Dios en esta noche te va a perdonar. Y te va a ser libre. Y te va a ser una mujer de bien. Un hombre de bien. Y tú vas a trabajar. Y vas a sobresalir. Y vas a ser aplaudido. Por tus hijos. Por tu familia. Y por toda la sociedad. Te lo dice. Lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones.